¿Qué va a pasar si los trabajadores de Cresta Roja vuelven otra vez con su voluntad de cortar la autopista? ¿La actitud que va a tomar el gobierno a través de la fuerza de seguridad va a ser la misma que la de hoy? Bueno, en principio, como dije, el Estado ha recuperado esta responsabilidad, el ejercicio de esta responsabilidad, con lo cual, si se vuelve a cortar una ruta, vamos a volver a trabajar de la misma manera, vamos a hacer el mismo ejercicio. Por supuesto, como decía el Ministro Triaca, siempre intentaremos hacerlo a través del diálogo. En el momento que el diálogo no tenga recepción del otro lado y no haya unida y vuelta razonable, se actuará como se actuó hoy, porque es la manera en la que el Estado tiene que poner orden para que la gente que quiere circular pueda circular. Por ejemplo, ayer los vuelos que estaban programados a determinada hora salían hora y media tarde y a veces esas cosas pueden generar problemas importantes. O sea, puede ser gente que va de turismo y es un poco menor el problema, pero hay gente que puede ir o viajar por situaciones muy específicas que son problemáticas y se complica la vida de gente que no tiene nada que ver con eso. Entonces, vamos a seguir actuando de la misma manera y vamos a hacer este protocolo para que después quede como un sistema ya que todo el mundo conozca y sea absolutamente previsible de cómo el Estado va a ejercer esa responsabilidad.